Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo ocultar las transformaciones. He grabado un vídeo de transformaciones aparte pero quería enseñar primero esto. Ya que muchos no saben cómo se puede ocultar la apariencia de las transformaciones. Para ocultarlo, primero necesitaremos unos pergaminos. Vamos a probar, estando ya transformados. Ahora si le damos a este pergamino de ocultación, ya se me oculta su apariencia. Pero seguimos teniendo los stats de velocidad y demás que nos proporciona. Solo se oculta su apariencia nada más, esto puede venir bien para PvP. Para que no sepan qué tipo de transformación estamos usando en cada momento. Estos pergaminos de ocultación se pueden comprar en la tienda de lingotes de oro dentro del juego. Sería este saco de aquí, cada saco cuesta un lingote de oro y nos dará 20 pergaminos. De ocultación de transformación. Podemos comprar 5 sacos de estos diarios creo. Es decir 100 pergaminos de ocultación. Más que suficiente. Teniendo en cuenta que cada lingote cuesta 1,3 millones de quina. O la moneda del juego. 20 pergaminos de ocultación nos salen por 1,3 millones de quina. Me parece un poco caro. Deberían dar quizá 50 pergaminos por cada lingote, o en cada saco no solo 20 jaja. Podemos comprar también estas cosas en los NPC de Pandaemonio y Sanctum si lo preferimos. Pero valen lo mismo. Voy a dejar aquí el vídeo, espero que os haya servido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!